En esta empresa de alta costura, Francisco hace el dobladillo, usa la popelina y hasta remata. Estoy sin cartuchos. Pero cuando ya no hay más tela que cortar... Si estás con la loca de tu mujer, te mato. Lo nuestro fue un error. No hay aguja ni sastre que salve esta aventura insaciable. Infieles, atracción fatal. Sábado primero de diciembre, después de Sábados Picantes. Por Cine Latino. ¡Gracias!